3, 2, 1, Empeu Granotes Muy buenas amigos y amigas del RACO Granota de Nostresport Vamos a ver que ha pasado hoy en esta jornada número 9 de la liga Hipermotion Racing de Santander Levante ¡Vamos allá! Bueno, y mala suerte o baño de realidad, Racing de Santander 1, Levante 0 La verdad que ha sido una pena este partido en el que nos jugábamos el liderato El Racing de Santander era el actual líder y el Levante a 2 puntitos podíamos pasar al Racing Pero es verdad que ahora mismo nos pasan a 5 puntos ¿Qué ha pasado en el partido de hoy? Bueno, la verdad que también algunos puntos que nos han perjudicado Como la lesión inicial de cabello que no le permitía ir ni convocado El día de antes en el entrenamiento Y luego ahora veremos y repasaremos el partido Pero también dos lesiones claves que yo creo que también han condenado Parte al Levante Salía Levante con Andrés Fernández en la portería Andrés García en la derecha Marcos Navarro en la izquierda Van Pint todavía no se había recuperado Dela y Elguet Zaval de centrales Y Borrea Oriol Rey de centrocampistas defensivos Por delante línea de 3 con Brugué, Carlos Álvarez, Pablo Martínez y Morales arriba Y bueno, el Levante ha empezado el partido la verdad que bastante mal Bastante atrás El Racing empujando mucho y arrinconando al Levante Llegaban al área e incluso se han reclamado un par de penaltis que no han sido Pero el Sardinero además apretando muchísimo 22.000 espectadores que han generado un ambiente de fútbol de los de verdad Y como decíamos, en el minuto 10 Y Borra se lesiona Bueno, pues con esto el plan de partido la verdad que se viene abajo Porque de jugar con Oriol Rey y Borra a nivel más defensivo de contención en el centro del campo Calero tiene que sacar a Sergio Lozano No tenemos a Cocho No tenemos a Iborra Al Gobi sigue lesionado Al final los tres jugadores Acompañando a Oriol Rey que son un poco más de perfil defensivo Pues los pierdes de una atacada Cocho está con la selección Así que bueno, pues parecía que con esta lesión en el Levante Incluso iba a sufrir más a nivel defensivo Y de hecho, pues el Racing Sandander ha atacado bastante El Levante solo ha tenido una oportunidad en toda la primera parte Ha sido una internada de Andrés García por la derecha Que ha llegado Marcos Navarro por la otra banda Y rematando en el punto de penalti prácticamente solo La verdad que un poquito forzado Le ha ganado la partida al defensor del Racing Sandander Y rebotando en un jugador El balón se ha ido rozando el palo Ha sido la única jugada en la que Levante ha tenido peligro Un punto yo creo que negativo Como planteamiento por parte de Levante Es que el Racing Sandander estaba haciendo una presión muy alta Cuando Levante tenía el balón Y adelantaba muchísimo la defensa Para mí, y es verdad que lo he comentado durante el partido Y no ha todo lo pasado Morales no era el jugador que tenía que estar en punta Yo creo que Morales debería haber estado En un lateral, en un lado Brugge en el otro Y al final con esa defensa tan adelantada Intentar buscar esos pases en profundidad Porque de verdad Racing intentaba buscar incluso el fuera de juego En esos adelantamientos de la defensa Creo también, y seguimos insistiendo En que Morales no es el delantero centro que necesita el Levante Más jugar con Carlos Spitz Y bueno, ahora comentaremos un poquito más acerca de esto Faltando cinco minutos para que acabara la primera parte La otra mala noticia del partido De repente Brugge siente un pinchazo y se lesiona Aquí podrían pasar dos cosas Que Calero usara la siguiente ventana de cambios Condicionándose para la segunda parte O que se esperara cinco minutos con diez jugadores O con Brugge y medio cojo A utilizar la ventana de cambio del descanso Ha optado Calero por sacar a Brugge del campo En el minuto 39 y dar entrada a Iván Romero Bueno, pues cambio prácticamente natural Y con esto se ha acabado la primera parte La segunda parte, el Levante ha empezado un poquito mejor Yo creo que ha sabido gestionar mucho mejor Esa presión alta del Racing de Santander Ha tenido más oportunidades Ha tenido un disparo de Sergio Lozano Desde fuera del área que por efecto óptico Parecía que se había metido Ha tenido también un gol anulado de Sergio Lozano Por un fuera de juego de Pablo Martínez Ha tenido una llegada de Iván Romero También solo ante el portero Que al final no ha sabido definir Y yo creo que ha sido cuando el Levante Más ha aprovechado esa defensa adelantada Del Racing de Santander Ha empezado a gestionarla mucho mejor Ya en el minuto 77 Han salido, ha tenido que hacer un triple cambio Claro, solo nos quedaba una ventana de cambios Y al final Calero se la ha jugado Ha salido Fabri, ha salido Carlos Espí Y ha salido Borja Cortina Marcos Navarro estaba fundido Ha sido uno de los cambios Y Morales que ha tenido dos clarísimas Pero clarísimas también Ha habido un centro lateral Que en vez de rematarlo con la pierna izquierda Porque le iba a la parte izquierda Lo intentó meter con la derecha Y no ha llegado al balón O sea, ha tenido unos fallos Morales Que yo creo, además, otro En pérdida de balón Que ha supuesto una opasión Bastante clara del Racing de Santander Arana ha rematado solo Tras esa pérdida de balón En el área pequeña Y no sé cómo No la ha metido O sea, ha sido increíble El fallo de Arana Pero a una pérdida de Morales Además de ese remate a gol Que no ha estado acertado Yo creo, vuelvo a insistir Que Morales debería jugar en una banda Y bueno, con esto Se ha ido Morales del campo Y se ha ido Carlos Álvarez Que también, pues bueno No estaba aportando prácticamente nada Yo creo que también por la posición Que está un poquito desencajado Ahora comentaremos también Lo que viene por delante Y cómo podríamos replantear Con todo este tema De lesiones de los jugadores Bueno, minutos en 17 Ha habido ese triple cambio Y en el minuto 80 La jugada maldita Bueno, pues ha habido Un centro lateral Un rechace Luego de repente Un disparo a puerta Que ha despejado André Fernández La ha despejado A la parte izquierda Donde estaba Íñigo Vicente solo Y ha rematado Aquí no ha habido fuera de juego Se ha revisado Pero es verdad Que el jugador No está en fuera de juego Y ha metido ese 1-0 Para el Racing de Santander A partir de aquí ya Pues el Racing sí que se ha echado atrás Ahí sí que no No ha habido Esa defensa adelantada Del Racing Se ha echado atrás Y el Levante Pues no ha podido Bueno, pues Tener prácticamente Ninguna ocasión Aparte de las que ya hemos comentado Que habían medido antes Con esto El Racing se queda Con 20 puntos La verdad que Bueno, pues es líder En solitario ahora mismo El Levante con 15 Nos quedamos a 5 puntos Del Racing Santander Y a 1 punto Del segundo y tercer clasificado Que son Zaragoza y Huesca Respectivamente Puede ser que el Castellón Nos pase Si gana su partido Que le queda Creo que es contra el Elche Y además es nuestro siguiente rival El Castellón Así que bueno Ojito Pero está todo muy apretado Estamos con 15 Entre 15 y 12 puntos Es un partido Podemos estar hasta Están en la posición número 12 Que está el Málaga O sea que está todo muy apretado El Cádiz sigue sin arrancar El Elor María tampoco Pero el Granada Pues ya ha ganado su partido de hoy En el último minuto Contra un Córdoba Que ha jugado Más de media parte Con 10 ¿Qué le viene al Levante? Bueno pues le viene el Castellón Siguiente partido Sábado 6 y media Luego jugamos jueves A las 7 Contra el Deportivo En casa Jugaremos Siguiente partido Domingo a las 9 Contra Granada En Los Cármenes Para jugar lunes 8 y media Contra el Magalaga Por aquí por medio También está la Copa del Rey Que hay que ver Cómo se gestiona Porque tenemos que ir A jugar Creo que es a Pontevedra O sea que es el viaje más largo Que le podía tocar al Levante Pero bueno Yo creo que le puede venir bien O le podía venir bien Con el tema del jugador Es que no estaban jugando mucho Y empezar a entrar Pero es verdad Que ahora mismo Con el tema de las lesiones Pues nos hemos quedado sin Pampín Nos hemos quedado sin Cabello Nos hemos quedado sin Iborra Nos hemos quedado sin Bruguet Pues empiezan a faltar jugadores Cocho volverá Porque al final vuelve de selección Pero bueno Yo creo Y es lo que también quería comentar Que la solución Contra el Castellón Además que es un equipo Que también juega al ataque Que juega alegre Que juega dejando espacios detrás Es poner A Carlos Spide Delantero centro Morales en una banda Oriol Rey En el centro Del campo A nivel defensivo Pablo Martínez Para mí debería ir fuera Y Carlos Álvarez Debería jugar De media punta En este caso Pablo Martínez Como está lesionado Iborra Y Bruguet Pues yo lo pondría Con Oriol Rey A nivel defensivo No sé por qué No se ha optado Por este Pablo Martínez Atrás con Oriol Rey A nivel de contención Y se ha puesto más A Sergio Lozano Que a nivel de contención Yo creo que va Bastante más Más flojo Que Pablo Martínez Pablo Martínez Va por el campo Como un poco libre Y al final Sin aportar mucho Tampoco está disparando Desde fuera del área Que es otro de los valores Que tiene Pablo Martínez Pero claro Contra una defensa Tan adelantada Es que el Levante No ha jugado prácticamente En el área del Racing Ha sido contra Jugadas de velocidad Y puede llegar a la espalda Pero bueno Lo que decíamos Yo para este partido Contra el Levante Sí que me la jugaría Iván Romero En una banda Morales en otra Carlos Álvarez De media punta Carlos Spi De delantero centro Oriol Rey Pablo Martínez A nivel de Centrocampistas defensivos Ese sería Mi ataque Para el Castellón Que yo creo que funcionaría Y además Creo que hay que darle Muchos más minutos A Carlos Spi De delantero centro No poner a Iván Romero No poner a Morales Jugadores que realmente No son delanteros centros Y que podrían aportar más En otras posiciones Así que bueno Con esto Decepción O fracaso Yo creo que no Yo creo que al final También Cadero Ha sido bastante crítico Hay que levantarse Nos tiene que servir Para aprender Hemos ido a jugar Al campo del líder Y hemos dado la cara Es verdad que para mí El equipo no ha estado bien Ha estado demasiado permisivo Y no sabiendo aprovechar Y leer el partido Con esa defensa adelantada Del Racing de Santander El Racing de Santander La verdad que es un equipo Un equipazo Es el líder de la segunda división Y me parece que tiene Un buen bloque Que ya viene el año pasado Con grandes jugadores Así que bueno Pues no ha podido ser esta vez Pero el equipo tiene que remontar Tiene que salir con la cabeza Bien alta De que hay que ir a por el siguiente partido Hay que aprender de los errores Y este equipo yo creo que puede dar Mucho de sí Como lo está haciendo Que no nos Haga Bajar la cabeza Esta derrota Porque pueden haber derrotas Pero me gusta más Este tipo de derrotas De la segunda parte Que hemos intentado ir a por el partido No el de la primera Que nos hemos venido atrás demasiado Y yo creo que este equipo Pues al final Vamos a estar ahí arriba Vamos a estar peleando Y esa actitud Que suelen tener los jugadores Me gusta Bueno Desde aquí Desde el Raco Granota De Nostre Sport Muchas gracias por escucharnos Macho Levante Siempre Vamos allá Gracias